Era un viejo que pescaba solo en un bote en el Gars String y hacía 84 días que no cogía un pez. En los primeros 40 días había tenido consigo a un muchacho, pero después de 40 días sin haber pescado, los padres del muchacho le habían dicho que el viejo estaba definitiva y rematadamente salado. Lo cual era la peor forma de la mala suerte y por orden de sus padres el muchacho había salido en otro bote que cogió tres buenos peces la primera semana. Entristecía al muchacho ver al viejo regresar todos los días con su bote vacío y siempre bajaba a ayudarle a cargar los rollos de sedal o el bichero y el arpón y la vela arrollada al mástil. La vela estaba remendada con sacos de harina y arrollada parecía una bandera en permanente derrota. El viejo era flaco y desgarbado con arrugas profundas en la parte posterior del cuello. Las pardas manchas del benigno cáncer de la piel que el sol produce con sus reflejos en el mar tropical estaban en sus mejillas. Estas pecas corrían por los lados de su cara hasta bastante abajo y sus manos tenían las ondas cicatrices que causa la manipulación de las cuerdas cuando sujetan los grandes peces. Pero ninguna de estas cicatrices era recientes eran tan viejas como las erosiones de un árido desierto. Todo en él era viejo salvo sus ojos y éstos tenían el color mismo del mar y eran alegres e invictos. —¡Santiago! —le dijo el muchacho trepando por la orilla desde donde quedaba varado el bote— —¿Yo podría volver con usted? ¿Hemos hecho algún dinero? El viejo había enseñado al muchacho a pescar y el muchacho le tenía cariño. —No —dijo el viejo—, tú sales en un bote que tiene buena suerte. Sigue con ellos. —Pero recuerde que una vez llevaba ochenta y siete días sin pescar nada y luego cogimos peces grandes todos los días durante tres semanas. —Lo recuerdo —dijo el viejo—, y yo sé que no me dejaste porque hubieses perdido la esperanza. —Fue papá quien me obligó. Soy un chiquillo y tengo que obedecerle. —Lo sé —dijo el viejo—, es completamente normal. —Papá no tiene mucha fe. —No, pero nosotros sí, ¿verdad? —Sí —dijo el muchacho—, ¿me permite invitarle a unas cervezas en la terraza? —Luego llevaremos las cosas a casa. —¿Por qué no? —dijo el viejo—, entre pescadores.